En su cuenta de Twitter, la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras ha explicado que el puerto de Tarifa sigue cerrado, así como que las salidas de primera hora de la mañana desde el puerto de Algeciras, tanto a Ceuta como a Tanjermet, han quedado canceladas. Durante las últimas horas, la sala de emergencias del 085 del Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz ha registrado medio centenar de llamadas, alertando de situaciones relacionadas con el temporal de viento que sufre la provincia, especialmente en el campo de Gibraltar. Se trata principalmente de retirada de árboles cristaleras y saneados de fachadas. En Algeciras se han registrado unas 25 intervenciones desde la mañana del lunes. Han intervenido un total de siete efectivos de bomberos en el Parque de Algeciras con cuatro vehículos. La segunda localidad de la comarca con más avisos ha sido la Línea de la Concepción, con un total de 11, seguido de San Roque con cuatro. El Parque del municipio sanroqueño ha actuado en retiradas de ramas de árboles en la A7 y en Soto Grande. Y mientras, en la ciudad, el Ayuntamiento de Algeciras mantiene cerrados los parques y cementerios ante el temporal de viento que también ha afectado a Gibraltar, donde ha provocado cortes de tráfico, cierre de colegios y en el puerto del Peñón se ha activado el procedimiento en caso de condiciones climatológicas adversas. En cuanto a las previsiones, la Agencia Estatal de Metrología prevé para este martes, en el área de tarifa de Punta Camarinal a Punta Carnero, viento del este con fuerzas 7 a 8 y temporalmente fuerza 9. Por su parte, el estado del mar es de mar gruesa y localmente muy gruesa, con aguaceros ocasionales. En el área de Algeciras Ceuta, de Punta Carnero a Punta Chullera, el viento es del este con fuerzas 7 y temporalmente 8, con mar gruesa y aguaceros ocasionales.